Hola, 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 como si no hubiese público en el estadio, y en vez de que esté, marcarían, está Bascuñán. ¿Qué le digo? Bascuñán, hijo de puta. Eso le iba a decir a Bascuñán, eso le iba a decir a Bascuñán. Qué maldito desgraciado, miserable, muy bien, marcarían, por primera vez, te doy la razón en mi vida, muy bien. Qué tipo desgraciado, qué tipo maldito, desde el primer minuto, comienza a manejar el partido a favor de Brasil. Qué asco de árbitro, Dios mío, qué asco de arbitraje. Yo pensé que estos arbitrajes ya no habían ya en Sudamérica. O sea, es que todas las dudosas para adentro, todo, 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 todo era para Brasil. O sea, si no fuera por el VAR, Brasil no ganaba 6-2, ¿ah? No ganaba 6-2, porque esos goles los convalidaba, ¿no? Y de acá, este, si analizamos bien, por ejemplo, el primer penal de Brasil, y revisamos cuadro por cuadro, tú no puedes dar penal ahí, no puedes dar penal ahí porque hay una mano previa. O sea, cuando hay una mano, sea intencional o no sea intencional, ya no hay interpretación. Basta que te choque una cojudez del reglamento, ¿no? Una cojudez del reglamento, ¿no? Pero le peguen la mano, Oscar. No importa la intención. No puede terminar en gol una jugada que tenga una mano, y así lo dispone la FIFA, como le anularon el gol a Uruguay cuando iba 2-0 para Ecuador. ¿Y por qué no dices que eso también en Chile van a decir ellos que le robaron? Y ellos no dijeron en Chile que le robaron. Hermano, o sea, el árbitro está bien decirle, pero con esto no pongamos que Perú fue, digamos que el árbitro, pues el árbitro perdimos, o sea, que el árbitro... Sí, perdimos por el árbitro. Ah, bueno, para mí no perdimos por el árbitro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No iba 2-2, faltando 15 minutos. El árbitro influyó, sí, influye en el resultado. Asqueroso. Con eso le vendemos a nuestros jugadores que ellos jugaron bien. No me importan los jugadores, no me importan los jugadores, yo estoy hablando más cuñán. Después hablaremos del rendimiento del equipo, que para mí... Para mí, el equipo le hace un buen partido a Brasil, le hace un buen partido a Brasil. 3-2, entonces le gana Brasil. 3-2, le gana Brasil. No, 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 no. 3-2, le gana, pues. No, no, no. Le gana 3-2. No, iba 2-2 y faltaban 15 minutos. 3-2, ya. Y faltaban 15 minutos. Y se inventó un penal este hijo de puta, se inventó penal, o no se inventó penal. Sí, se puede... Se inventó penal con 2-2-2, faltando 3-2 minutos. Ahí esa, esa sí es importante. ¿O no? Sí, se le inventó. Aguantábamos, no sé si aguantábamos o no. Porque si no, la sancionábamos. Una persona con una bola hay que ser de cristal o Jaime. Pinto mal. Pero, pero... Pero decir que el árbitro nos robó. No se sabe, aunque Jaime también en los resultados a veces no. Este, la cosa es que faltaban 12, 13, 14 minutos más los... Sería bueno conversar con un árbitro. Y no se sabe si Brasil no se llama el tercero o no, eso no lo sabe nadie. Pero que estábamos con 11, que estábamos defendiendo, que nos estábamos rompiendo el culo por sacar un empate, ¿no? Pero, este, más allá de los errores defensivos que cometió Perú, creo que la actuación del árbitro fue determinante. Determinante. Y, y es indignante que sea justo un árbitro que genera conflicto de interés. En la próxima fecha jugamos con Chile. Chile es un rival directo con Perú. Se nos pasó a todos eso, ¿ah? No, yo lo sabía. No, yo lo dije. Yo lo dije ante el partido. Yo también lo dije ante el partido. Cuidado con Bascuñanga. Cuidado con Bascuñanga. Que Bascuñanga iba a tener una actuación tan desastrosa como la del árbitro. Pero que, pero, que Bascuñanga hace pensando en el próximo rival contra Chile y lo hace votar a Zambrano. No, no, Zambrano, Zambrano comete un error ayer. Zambrano se vota a favor. ¡Favoreció a Brasil! ¡Favoreció a Brasil! ¡Eso, eso ahí está! ¡Ahí sí te acepto! ¡Todas las votas! ¡Favoreció a Brasil! ¡Ahí está! ¡Tuvo que ver en el resultado! ¡Sí! ¡Ahí sí! ¡Sí, tuvo que ver en el resultado! ¡Sí, tuvo que ver! ¡Pero no me digas que con esto favoreció a su país! ¡Ahí favoreció a Brasil, sí! ¡Eso sí puedo yo admitir! ¿Y por qué le metió la mano a Perú? Porque Brasil es grande y respetuoso y miraba de ahí más como ese de un dios. Eso lo, eso, eso lo escribo, sí. No sé si lo miraba a Diego o lo miraba a Mar, porque se lo tocó el contacto para tener ojo ver. Ayer, Bascuñanga tiene un arbitraje de 1975. Sí, claro. Al grande todo y al chico nada, ¿no? No, entonces, lamentablemente, nos tocó ayer un árbitro terrible. Pero ojo, nos va a seguir tocando estos árbitros, ¿ah? O sea, cuando vayamos a la bombonera, a Uruguay, árbitros así que le van a inclinar la cancha a los países grandes. Tienen que restablecer la disposición de que no puede haber conflictos de intereses a la hora de arbitrar. Pero lo hacen por un tema de países cercanos. Si Chile no es el rival en la fecha 3 y nos tocó a Uruguay, igual Bascuñán hace el mismo arbitraje, ¿ah? Yo creo que sí. Está bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, ¿ojo? Si en la próxima fecha, en lugar de Chile, nos toca Uruguay o Venezuela, igual Bascuñán hace un arbitraje malo ayer. ¿Por qué existe esa norma en el Perú que se da de que no puedes arbitrar de algún equipo dos fechas y días? Es por conflicto de interés. No, pero aquí se hace por un tema de que son países cercanos. Nos tienen que apitar por este tema. No puede venir un lugar por un tema de viaje. Entonces dicen, ¿cuál es el país más cercano? Bolivia, Ecuador. No puede venir un uruguayo. Porque no puede venir un paraguayo. 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 Por eso. Entonces dicen ellos. La región. Los que están cerca. Claro, los que están más cerca. Por eso que van y pitan los que están más cerca. Ahí a Ecuador. Ahí a Bolivia. Entonces ellos dicen, chilenos son mejores. Pero chilenos nos salió siendo un árbitro. Más de nosotros un colombiano. También podría haber sido. No nos damos cuenta del peso que tiene Lozano en la confederación, pues. Para que nos programen un árbitro así. Quiero ver si la federación peruana de fútbol con Lozano presenta una queja por el arbitraje. Y además pide, de alguna manera, la derogación de esa norma que ha dejado de lado una norma que insistía, Oscar. De que no le puedes arbitrar a un equipo que vas a jugar la próxima fecha. Era una norma que, de alguna manera, le da transparencia. Al guito de transparencia. ¿Por qué te tiraste abajo esa norma? Quiero ver ahora a Lozano. Quiero ver ahora a Lozano contra Domínguez, su jefe. Quiero ver. Quiero ver ahí. Estamos pendientes. Estamos pendientes. No, es que va a haber una queja, seguramente. ¿Ah, sí? ¿Crees que la va a hacer Lozano? Sí, sí, la van a hacer. ¿Sí? ¿La va a hacer? Ajá, quiero ver eso. No, es que la van a hacer. Esa queja cae, saco roto, te digo. La Conmebol se ríe de las cartas. No, 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 pero... No, pero que solicite que se reponga y que los países suscriban esto. Que los países, que los otros países, de alguna manera, en una situación oportuna como esta, o sea, tratar de hacer lo más transparente posible esto. ¿Por qué no revisó el delbar la jugada del penal, este hijo de puta? ¿Ah, este hijo de puta? Porque está en la potestad del árbitro, ir o no. Eso me lo aclararon antes. ¿La potestad qué? No, la potestad de qué. No le dio la gana. No, 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 él está en toda la potestad. La potestad de malparido. De ir o no. Él está en toda la potestad de ir o no. ¿Sabes qué pasa? Así como a Pitana, no le dio la gana de ver el culazo de Zambrano en Asunción, a este señor... No le dio. ¿Por qué no la revisó? Porque él está en la potestad. ¿Por qué? Está en la mierda con su potestad. No quiso cagar, no quiso cagar. ¿Este es la verdad o no? ¿Tú sientes eso? Sí, claro que sí. Es que no siente eso, no es peruano. No, no, no. No es peruano. ¿Sabes qué siento yo? ¿Qué? ¿No lo quiso cagar? No, no, no. No lo quiso cagar. No, 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 yo siento lo otro. Desde la primera jugada del partido. ¿Sabes qué? Por lo menos diría yo lo otro. Lo quiso favorecer a Brasil diciendo no le puede ganar este equipo a Brasil. No, no, no. Este señor, es que es difícil explicarlo. Yo no lo veo por ahí, por ahí digo. Yo digo, este equipo no le puede ganar a Brasil, ni dijo, en la primera que había, se la voy a chantar. Y ahí la puso. Ah, peruanitos. ¿Me entiendes? Ah, él se iba a chequear. Cuando le meten el coazo a Neymar, ahí se iba corriendo. Lo llama. Lo llama el VAR. Él ya había que... Y ese penal, ese penal... No hay nada. Por favor. No hay nada. Es foul de Neymar a Zambrano. Sí, Neymar le toca la pierna derecha. Y en el primer penal tampoco quiso revisar el VAR. No, el primer penal hay que... No, lo quiso revisar y hay mano en Neymar antes. Hay un jalón. Pero eso lo ves en el VAR. No, está bien, pero yo siempre te digo que en el fútbol... No discutible, no, no, no. ¿Sabes por qué? Ya no se discuten esas jugadas que terminan o en penal o en gol. Osalo. Esas jugadas, manos intencionales o no intencionales, se sancionan. Y a Uruguay le anularon un gol muy parecido, con una mano ligera que termine en gol. ¿Qué dice la disposición? Que se injusta, todo lo que quieras. No importa si es intencional o no es intencional. Para mí, la intención no la podemos sacar del fútbol, porque si no se desvirtúa todo. La FIFA lo sacó en el reglamento. Si la jugada termina en gol o en penal... Para mí, la arrochosa es el penal que le pita a Zambrano. No. Y siendo el penal por ninguna parte. ¿Por qué no revisó el otro penal tampoco? Porque tú le dio la gana. Porque no le dio la gana, P. Porque nos quería meter el dedo y nos los metió. Y ahora quiero que asentarnos y acomodarnos bonitos. Pero ya, no la revisó, ¿por qué? Porque no le indicaban, porque acá le tendrían que haber llamado. Deberían salir los audios. ¿Me entiendes? Claro, deberían salir la fecha. Él puede hablar con el VAR. Por eso puede. Él puede hablar con el VAR. Algo habló con el VAR. Quiero revisarla. Algo habló con el VAR. No, es que mientras el juez del campo tenga la última palabra y decida cuánto va o no... Siempre la va a tener Óscar. El juez decide. Va a pasar lo mismo. Claro, va a pasar positivo al final. Y el VAR puede decirle, señor, cuidado esa jugada. Claro. Esa jugada no es penal, revísala. Revísala, Vascuñán, revísala. Y si el de abajo no quiere, porque hoy le dio la gana de favorecer a Brasil durante todo el partido, no tenemos nada que hacer, estamos atados de mal. Pero ojo, lo van a sancionar a Vascuñán. Yo tengo entendido que la federación va a mandar un informe, obviamente... ...carma que estamos pagando por la jugada de Zambrano con Pitana. Nos favoreció, ¿no? O sea, nos favoreció. Mira, escúchame, por eso te digo, así como a Pitana no le dio la gana de ir al VAR... Estamos pagando nuestro karma, carajo. No le dio la gana de ir al VAR para ver el codazo de Zambrano, porque si era roja nadie tenía por qué reclamar. Ayer al chileno tampoco se le antojó ver el VAR. No quiso ver la pantalla. Pero no nos quedemos que en el árbitro, ya está bien que el árbitro incide. A mí, yo quiero hablar de Perú ayer. No, yo quiero ahora ver en la brevedad posible la queja de... De los aro a su jefe Domínguez. A su jefe Domínguez. Va a haber queja. Lo que acá hay aquí es servilismo, servilismo a la confederación. Es su amigo y ni siquiera el amigo le da la mano, poniéndole un árbitro decente. Porque ya Bascuñán tenía antecedentes de pésimos arbitrajes. En Uruguay dijeron Renato Gaucho en la final de la Copa Suamericana, me parece. O la Copa Libertadores. Arbitró la final de la Copa Libertadores de 2017. Gremio. Y Renato Gaucho dijo, este penal lo veía hasta Stevie Wonder. Así dijo. Así dijo Renato Gaucho. En Chile, los comentarios que he recogido, que es un mal árbitro. Es un pésimo árbitro. Y qué hace dirigiendo sub-20, sub-17, mundiales. Lo llevaron al mundial. Lo llevaron al mundial. Pero es el considerado número dos para Chimo. Es la argollaza de la confederación y la FIFA. La argollaza. De los mismos árbitros malísimos. Entonces, si vamos a pensar que los árbitros nos van a meter, entonces no vamos a ir al mundial porque los árbitros nos van a ganar. Juego la superioridad. Farfán me tapó y me dijo, eh, métete la boca donde ya usted sabe. Mano, lo que corrió ayer Farfán peleando. Sí, entre los centrales les ganó con el cuerpo. Sí. Le puso las cuatletas. Bien aquí, Notapia, Yotun, por ahí un poquito bajo, trago, pero en el sí, el equipo jugando a 10 puntos, metido. Carrillo se manda a tres goles en dos partidos, ¿no? O sea, disimulamos ausencias con altos regimientos individuales. Qué rico Carrillo, ¿ah? Por esa banda, hermano. Fuerte, hábil. Y por momento, Perú toca. No, ¿sabes qué? Y terminando las jugadas, pateando al arco, finalizando. Yo no veo otra selección que no gane. Jugamos contra 12, jugamos contra 12. Jugamos contra 12, es clarísimo. A mí no me quedan dudas. Ustedes saben que cuando hay que decir las cosas de verdad, y por más que sea políticamente... Esta es una pregunta importante. ¿Qué pasaba si íbamos dos a dos? ¿Qué pasaba si íbamos dos a dos? No. ¿Qué pasaba si íbamos dos a dos y la jugada de Neymar con Zambrano era en el área de Brasil? ¿Nos cobraba penal o no? ¿Qué iba a cobrar penal? En contra de Brasil. No cobraba. No cobraba, pues. No cobraba. No cobraba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Perú? ¿Qué? ¿Porque nos tiene hambre de qué? ¿De que somos peruanos? No, no nos tiene hambre. ¿Por qué es Perú? Y entonces el otro, como es más, le da siempre... Le da la mano a Brasil. Claro, le da la mano. Te doy la mano a Brasil. Pensó que Brasil no necesita darle la mano. ¿Sabe que favoreciendo al grande no le va a llegar represalias? Ese es el... Claro. Él favoreció al... Es una vergüenza. Claro. Este favoreció al grande. Es un mío de lombrices. Este favoreció al grande como diciendo ahí. Esa comebol. Eso sí yo voy. Esa comebol. ¿Para qué favoreces al grande? Brasil necesita ayuda. Esa que le hace la patería a la Federación Peruana de Fútbol. Fecha 2 encima. Ni siquiera faltando... Eso sí yo lo suscribo. Es muy complicado, ¿no? Fecha 2. Este Bascuñán descarado favoreció a Brasil. No necesita a Brasil. Primero tiene que declarar para hacer público esto y para que de alguna manera quede evidencia el arbitraje de Bascuñán. Y segundo, para que se reponga de alguna manera esa disposición de conflicto de interés y no te nombro un árbitro. O sea... Pero ya te estoy diciendo con el tema de... Diego Aro no puede ir a dirigirle a Chile. Pero ese es un tema por disposición de COVID, de que son países cercanos. COVID, hermano. Eso, no pueden ir. COVID, claro. Podemos ir a un ecuatoriano colombiano. Porque no pueden ir. Tienen trofeado el cerebro por el COVID. No pueden ir por un tema de lejanía. Tienen que ir ya. Yo creo que en marzo ya van a ir árbitros de otra nacionalidad. Por ejemplo, a ver, para el partido entre Perú y Chile, ¿qué árbitro vamos a pedir? Ahí está. ¿Tanto tú vas a decir que no? ¿Argentino? ¿Argentino no puede ser? ¿Por qué? Nos toca a ellos. ¿Y entonces qué árbitro vas a pedir? ¿Un uruguayo? Un uruguayo. Un uruguayo. Un brasileño. Hoy te digo que van a poner, por la nacionalidad de los dos partidos, un colombiano te van a poner. Un colombiano. Un colombiano te van a poner. Hasta un colombiano. Colombiano. Hasta un colombiano. El arbitraje chileno hoy atraviesa una dura crisis. Una dura crisis. Este Bascuñán es el mejor árbitro que tiene Chile. Es el segundo. Junto con Tobar. No puede ser uno, dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Este es el dos de Chile. Claro, Tobar es el primero. Tobar es el primero. Sí. Este Bascuñán es el dos de Chile. Y a este caón lo mandan a arbitrar al Mundial. Acá de rato sale programado en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores. Ahora, ¿quién es el que programa? No sé. Es un paraguayo. Es un paraguayo o es un brasileño. Está marrado. Está marrado en NM. En NM, ¿viste? Eso hay que ver. Ahí está. Eso es un buen dato. En NM. Es NM. Ya, pues por eso. Y en NM, sé que le he dicho a Bascuñán, vaya usted. Claro, ¿me entiendes? Ya te he aportado. ¿Por qué dice que programa? Brasileño, entonces tiene que quedar bien. Entonces este tipo no necesita ayuda. En NM, que se vaya a la M, hermano. Porque sé que no puede ser de que nos pongan un árbitro chileno para un partido en el que es rival directo de Perú y que el siguiente partido lo jugamos contra ellos. O sea, lo mejor era sacar rojas, rojas, amarillas, amarillas, ya no juega Renato Tapia. O sea, también puede ser un árbitro impecable porque puede ser un hombre honrado de repente en determinada ocasión. Pero aquí no hubo honradez. Aquí hubo un arbitraje tendencioso, tendencioso. Era desesperante ver el partido. Yo reviso la jugada de Tauco. Algo se iba a inventar. Yo no cobraba ese penal para cobrar otro. Algo se iba a inventar, estoy seguro. Yo de la buena fe de este señor Bascuñán, yo no creo ni un ápice, nada, cero. De verdad, no hubo buena fe en este arbitraje. Yo reviso la jugada de Richard Lisson y sí es para María, le deja el codito. Hoy día la vida más tranquila. A Tauco. Esa es una María, tranquilo. No sé si roja, pero una María. No le sacó nada. No le sacó nada. Y lo abrió. Tú decías que hay que abrirlo. Mira, lo abrió y no le sacó a María. Lo abrió. Era María. Lo abrió. Ya estaba con la princesa sucia. Lo abrió, mira. Le sacaba la cabeza y tampoco lo he expulsado. Lo abrió. Ya le había robado a Perú ya. Este Bascuñán. Al final trató de equilibrar con una cara de nervioso de fuera de sí. El tipo ya no sabía ni que se lo trae a la tierra en un momento parecía. Ya la cagué, decía. O sea, te das cuenta en el rostro del jugador, del árbitro, de que ya había malogrado un partido. Y esto no puede quedar impune. Esto no puede quedar impune. Al menos que lo metan a la congeladora, este maldito. No friegues. Porque acá hubo mala leche. Mala extraña. Lo van a castigar. Ya lo quedamos sin Cáceda también, ¿no? Porque lo expulsó. Sí, lo expulsó a Cáceda y a Zambrano. Yo no recuerdo de verdad un arbitraje tan escandaloso como este. Salvo, qué sé yo, cuál. A ver, cuál es el último arbitraje escandaloso contra un equipo peruano. Cienciano River, la final de la Copa Sudamericana. No fue tanto como este. No, pero te digo que todas para River. Todas para River. Todas, todas las vidas. Todas para River. Todas las vidas. No, pero este te sancionó. Si hace todo jugo, lo agarré en el aeropuerto y lo enredé con el cable de entrevistar y casi se saca la mugre. Y lo jalé, lo jalé, lo jalé y lo perseguí. Y le jalaba el cable enredado en sus piernas para que se caiga. ¿Ese cómo se llama ese desgraciado? Méndez. 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 Estábamos en la cola en Cusco. Uruguayo. Estábamos en la cola en Cusco. 2003. Y él estaba en el número 3 de la cola para los pasajes y yo estaba en el número 39. Y lo reconocí. Méndez. Ahí está el árbitro de la noche. Ahí está, señores. El número 3 de la cola. Ahí está. Pobre Méndez. Ah, todo el mundo. ¡Ah, Méndez, conchetumá! No, qué es el árbitro. Se escapó al BIC. Se escapó al BIC. Se escapó al BIC. Es candanoso. Y en el avión le seguía haciendo cargamontón. ¡Méndez, conchetumá! ¡No! ¡Ven, ven, Méndez, ven, ven! ¡Denúnciame! Y cuando llegamos al aeropuerto, creo que Chávez, lo agarré con la cámara y dije, Chávez, ven, 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 con la cámara. Vamos a entrevistarlo. ¡Mudo, el huevo, mudo! Ah, no, en la cancha también. Era un... Viserable. Lo comencé a rodar, lo comencé a rodar. Me pasé por atrás de él para enredarlo con el cable y ahí lo comencé a jalar, lo comencé a jalar y luego se comenzó a desesperarse. ¡Suélteme, señor! ¡Suélteme! ¿Estás cansado de eso? Al menos te habló. Ni me habló. Te dijo suélteme. Ni me habló. ¿Qué quiere que llame la policía? Me dijo, maldito, desgraciado, le dije. Porque así es, así es. Pero el fútbol tiene estas injusticias y el VAR lo usan para lo que les conviene y no lo usan para lo que no les conviene. Te hemos dicho que el VAR, el VAR se usa de manera, si se supone que el objetivo es reducir la injusticia en el fútbol, ayer no cumplió su trabajo porque la última palabra la tiene el juez de campo. Siempre la va a tener el juez. El juez principal. Siempre la va a tener el juez. Él va a decir si va a ver o no, si les hace caso o no, porque al final, así como Pitana no quiso ver la jugada del codazo de Zambrano, este señor no quiso ver las dudosas como la del penal y el upside de Richarlison. Yo creo que hay que sentar un precedente y que tiene que quejarse la federación con una carta. Se tiene que quejar, pues, o sea, se tiene que quejar, mostrar que se... Es para quejarse risa, ¿no? Es para decirle que la asesora que fue la peruana, Ana Pérez, tiene que mostrar ahí una queja de que la federación peruana de fútbol, para que no nos vuelva a pitar. Y yo creo que lo van a sancionar al árbitro. Lo van a sancionar, hermano. Lo van a sancionar. Lo van a dejar dos fechas sin arbitraria, parece Nuevo Bascuñán, que está dentro de la argollaza. Ahora, dentro de la argollaza. Tú no puedes tener un árbitro tan ineto que le dieron dos fechas en un superclásico en Chile, entre la Universidad de Chile y Colo Colo. Desastrosa actuación de Bascuñán. Me tienen podrido con eso. Además, el presidente nacional de Uruguay, también perjudicado con arbitraje, Bascuñán, dijo, este tipo no tiene solución. Este tipo es un desastre. O sea, ya viene trayendo una cola de desastres y siguen ahí, siguen, siguen con el mismo. Bueno, entonces hay que echarle a culpa al que programó. Volvemos a las épocas de... Para ver la programación de arbitraje, ¿no? Así de simple. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial. Vamos con Solveit.